La directora regional de turismo señaló que a TACNA estarían arribando a más de 3.000 turistas nacionales para este feriado largo, mientras que la cifra en cuanto a turistas extranjeros, en su gran mayoría chilenos, la cifra aumentaría a 25.000 turistas. Sí, bueno, dentro del turismo nacional nosotros esperamos que haya un movimiento, ¿no? Normalmente recibimos 2.500 personas que vienen en un fin de semana de temporada larga y esperamos ascender a 3.500 personas. Y también cuando hay feriado largo el movimiento en la frontera es 25.000 personas que ingresan entre viernes, sábado y domingo, ¿no? Que es lo que más o menos esperamos que haya de movimiento turístico para este feriado largo. Melina Suárez Guevara refirió que el número de turistas se incrementa con la visita a lugares turísticos. En el caso de TACNA está presente la Ruta del Pisco en las diferentes campiñas de la ciudad, además del Campo de la Alianza, entre otras actividades que se realizarán al recordar la canción criolla. Sí, pero además la ciudad de TACNA está preparando algunas actividades importantes, como por ejemplo el día de la canción criolla se va a revalorar la música criolla, ¿no? Esto está auspiciado por el municipio de Gregorio del Barracín, ¿no? Y distintos eventos que ponen de manifiesto también nuestro folclor, ¿no? Porque también recuerden que el día 31 de octubre es el día de la canción criolla. Entonces es interesante, importante y le da actividad a la región, al país en general. Y bueno, creo que por ahí, por ese sentido también existe un poco más de atractividad en la ciudad de TACNA. Sin duda este feriado largo en que se recuerda la canción criolla y para otros la fiesta de Halloween será aprovechada por turistas chilenos, ya sea para visitar solo TACNA o para dirigirse a otras ciudades de la región sur del país. Existen distintos tipos, ¿no? Hay algunos que vienen por el fin de semana a visitar TACNA, ¿no? Y hay otros que tienen un viaje más largo y que ingresan por TACNA para ir a la macro región sur, ¿no? Principalmente, ¿no? Para ir a Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? A regiones más consolidadas, pero ingresan por aquí.